la tarde alcanzando la temperatura máxima con una ligera presencia de nubosidad que se estará manteniendo hacia las 9 de la noche con 75 grados 17 y para el resto del norte del estado en los 10 grados centígrados como temperaturas mínimas, no casos grandes en los 12 grados centígrados 17 para este día viernes y nuevamente este día sábado en los 16 grados centígrados. Los pronósticos de lluvia, disfrute de su cafecito caliente en esta mañana ya que bueno a las 3 de la tarde estaremos alcanzando la temperatura máxima de 27 grados centígrados presencia ligera de nubosidad 9 de la noche adquiriendo los 20 grados y únicamente temperatura para Ciudad Aldama. Día viernes y sábado cielos totalmente despejados presencia de un clima 20 grados 29 para este viernes y 28 para este día sábado. Aquí sí destacarle que el viernes estamos con 14 grados centígrados como mínima y para este día sábado en los 13 grados centígrados viernes día sábado condiciones completamente diferentes ya que bueno se esperan estos cielos despejados pronósticos jueves y viernes se mantienen estables día sábado a los 29 grados centígrados como máxima y viernes y sábado cielos totalmente despejados pronósticos de lluvia que se mantienen bajos temperatura máxima 25 que se mantienen estables para este día viernes y sábado y las mínimas más de nubosidad con temperaturas mínimas. Aquí sí un tanto más descendidas observamos que para Bocóin está en los 8 grados centígrados como temperatura jueves viernes y sábado presencia de cielos parcialmente nublados pronósticos de lluvia que se mantienen centígrados jueves y viernes que hacia el día sábado desciendo los 25 grados centígrados y las mínimas en los dos.